... Por allá, por favor, el micrófono. ¿Qué posibilidades hay en qué constitución de financiamiento hay para este tipo de víctimas? Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Generalmente, los vehículos financiamos a un plazo de 5 años y 7 años. Pero dado que esto, como les hemos escuchado, es un vehículo de alta tecnología, amigable, como el medio ambiente, estamos financiando a 8 años, 20% de parte propia y el banco de financiación. Las condiciones de tasa de interés, muy por debajo del producto normal de financiamiento de vehículos, y generalmente financiamos vehículos de los 10% para arriba. Este vehículo híbrido lo financiamos a 8.5 anuales. Como pueden ver, los ventajos son muy, muy beneficiosos comparados con vehículos. Disculpe, ya está... Bueno, buenos días, gracias por esta presentación. ¿Ya está disponible a nivel nacional este modo vehículo? Sí, ya lo tenemos a nivel nacional, está listo para ser entregado. Por supuesto, vamos a tener la provisión de los mismos cada mes. Normalmente tenemos con todos estos vehículos, y ya pueden ir haciendo sus derechos. ¿Cómo es que están avizorando que se plantea el resto de la década esta tecnología híbrida, y si es que va a cambiar o va a revolucionar tal vez el mercado boliviano? La tecnología híbrida lleva ya un buen rato en el mundo terráqueo, se mandó perfectamente. Es un paso hacia la electrificación total, o hacia lo que se denomina el fuel cell. El mundo todavía no ha terminado de decidir exactamente cuál va a ser el tipo de energía que va a impulsar los vehículos del futuro. Entonces, en este sentido, Toyota Motor ha desarrollado tanto los híbridos, que son la combinación de varios tipos de motores a combustión, no solamente el de gasolina, sino también hay motores a etanol, que pueden ser combinados con el eléctrico. Y ya ha habido la presentación de vehículos directamente eléctricos por parte de Toyota. ¿Qué es lo que va a significar para nosotros? Es que todavía tienen que probarlos en la altura, como explicaba anteriormente. y una vez que los vehículos den el 100% de las especificaciones que deben tener en funcionamiento en la altura, van a estar disponibles también en nuestro mercado. Gracias. Gracias. Bueno, si algún miembro de la prensa más tiene alguna consulta, alguna pregunta. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.